Queremos invitarlos al encuentro de monitoreo, realizarse en Hotel Quorum en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Córdoba, donde vamos a participar, Yacto, con nuestra maquinaria, con un montón de tecnología para presentar y compartir con todos ustedes, los productores, ingenieros, estudiantes, que son el futuro de la agricultura. Los esperamos en la ciudad de Córdoba el 28 y 29 de junio en el encuentro de monitoreo en el Hotel Quorum con toda la tecnología Yacto.